Ahí tuve yo un año trabajando en la finca y por ahí pasaba todos los días un galipote, un galipote, todos los días. Y digo yo, pero virgen de Aitragrasa, voy a una mujer en Sánchez, y me dice, ese pájaro que pasa para allá que le hace mucho daño, que las gallinas vuelan todas las noches, es un galipote que pasa para allá. Digo, ajá. Dice, sí. Y digo, ¿cómo arreglará yo eso? Saludos, sean bienvenidos una vez más a este canal, El Príncipe TV Show. Aquí estamos con Ricardo. Ricardo Burgo. Ricardo Burgo, que nos está diciendo una historia muy interesante, la cual le pasó un caso en un pie, que se iba a morir. Sí, era muerto. Usted estaba casi muerto. Yo sí, yo sí. Por una brujería que le echaron. Por lo mío. Por lo suyo. Entonces, ¿por qué motivo le echaron esa brujería? Vea, yo era de aquí, me fui para allá, y cuando usted llega a un sitio y por la profesión van a ver esa finca, y usted que no es allá, consigue más fácil la finca que yo, ¿eh? Eso le molesta a la gente. Le da envidia. Le da envidia. Le da cosas, ¿eh? Y ¿cómo consiguió ese hombre que yo vaya y que llegó esto, eh? Me entiendo. ¿A qué sentido fue cuando usted se fue? Ahí, ahí, a los limones. Ok. Ahí, a esa construcción de los limones. Pero le voy a decir un ching, que la envidia no se acaba nunca. 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 Usted vive con esa mujer, por la profesión, que yo no sé si son hermanos o lo que sea, pero usted vive con esa muchacha y usted hoy anda con su muchacha porque ya a mí me está envidiando su mujer, ¿me entiendes? Y eso es malo. Y si ustedes no tienen nada y consiguen algo, pero ¿cómo que fulano consiguió esto? Y yo tanto que trabajo, o trabajo más que y no he podido conseguir la cosa, ¿eh? Oiga, el corazón, el corazón, el corazón. Y oiga, el diablo no es a todo el mundo que le rima, pero a mucha gente le rima, porque es que es envidioso, está parte del diablo. Pero hay gente que le ven, ay, pues fulano consigue una mujer, que Dios se la bendiga, ¿eh? Está bien. Pero, oiga, hay poquitos ratos que andan por atrás. ¿Y tú qué juntas tú con ese bandido, con ese chalatán? ¿eh? Pues ese es más malo que, ¿eh? Le dicen. Sí, es verdad. Créalo. ¿eh? Y si su mujer es buena, se quedan más calladas, no le contestan. Dicen, no, es para mí es bueno. Pero la envidia, envidia. La envidia es un demonio. Créalo. Que la cosa, porque yo le digo que usted está joven, y piense eso, no haga maidad. Maidad no. Esa es lo dio. Que Dios, Dios y resuelve. Usted puede estar ahí abajo de un sur, de un surterráneo, y usted hace una cosa mal hecha, y allá lo sabe Dios. Así es. ¿eh? ¿Está entiendo lo que le estoy diciendo? Usted hace una cosa de una casa de cemento, y se mete en un cuarto, lo que usted va haciendo ahí, lo ve Dios. Pero también el diablo está ahí en la puerta, esperando que si usted, Dios le hizo una obra, se la quiera quitar allá adelante. Sí. ¿eh? Y vea que usted está joven, se lo digo yo. De la edad mía son pocos, y que esté en la condición que estoy yo, y con esta enfermedad que tengo. Yo nada más creo en Dios, no creo en Dios. Y en brujo no creo. No. Vea, estoy inmundo con el reguardo, menos yo. Yo no uso el reguardo. El reguardo mío es el Señor. Dios. Sí. El único. Sí. Créalo. Créalo. Usted ve, usted se levanta por la mañana, la mujer le ha hecho una maldición, cállese. Váyese calladito, no le conteste. ¿eh? Y cuando viene ella va a estar... Pero si empiezan los dos tú para acá y tú para allá, hasta la comida se le dificulta a usted de conseguir una guerra. Y le voy a decir una cosa, usted está joven, pero la vida de antes no la ve ahora. Y antes sabía la gente. Y antes era por otra parte brujo, pero ya no. ¿eh? ¿Por qué usted entiende que se ha descansado eso? Sí. Porque tú sabes que lo que sabían... Los brujos. Lo que sabían... Se han muerto. Se han muerto. Oye. Y es gente que tiene que vivir fácil. Tú no ves Ramones. Ahora hay muchos brujos, supuestamente brujos, pero es para engañar al público. Para engañar al público. Pero antes era real eso. Sí, que eso era real. No. Había un misterio. Aunque también lo malo todavía existe. Sí. Pero que ahora están los más malos. ¿Usted sabe lo que está pasando? Que se ha perdido la fe. Cuando no hay fe, no hay nada. Esa muchacha sabe algo, una oración buena. ¿Cómo está allá tú? Esa muchacha sabe una oración buena. Y se la está enseñando a usted. Y usted dice, usted no sabe nada. No le vale a usted. Porque si usted no tiene fe, no va a llegar ahí. ¿eh? Pero si tiene fe, y le tiene confianza a ella, le llega. Dice la palabra de Dios que la fe mueve montaña. Ah, vea, se lo está hablando. Se lo está hablando. Un viejo, anciano, pues se lo está hablando. Vea, yo tengo mis hijos ahí. Yo pasé mi noche buena de ahí, a la cama. Y al hospital que fui una vez. Pero ya a mí eso me sobró la comida aquí. Porque cuando éste no venía con 50 pesos, aquí venía con 100, aquí venía. Vea, ahí todavía tengo yo uno que a la gente me dicen que eso no fue de allá. De Nueva York me mandan todavía a mí ahí. Una cosa, una cooperación. Mandan 5.000 pesos y una funda así de comida. Pero oiga, es porque esa gente, y son de ahí de Guarapal, a ver el papiro ahí, pero están para allá. Y eso, todos los años me mandan eso. Pero oiga, es porque yo he sembrado y que no siembra, no disfruta. Si yo siempre, usted tiene un conozquito, y usted siempre nada más te cae, y yo se le envideo. Claro. ¿Eh? ¿No me entiendes cómo es? Ah. Que Dios se la bendiga porque usted la sembró. Claro. Ah. Y que si usted le da una macete a esa mujer, se la dé con fuerza, que no se la da. Ah, esa mujer vino a pedirme una macete a mí. Y yo le dije, no. Quédese callado si usted se la dio. Y a esa gente le hice yo, le hice bien que el señor, pero esa gente me han hecho bien a mí, a mí, pasado ya. Y lo agradecido de Dios. Y tú un viejito ya para morir, nada más te esperando la muerte. Sí. Entonces, usted no conoció a otra persona que, así como usted, que le echaron brujería y estuvieron a punto de morir. Vaya. Vaya, pues no le pueda llevar. Eso es algo fuerte. ¿Eh? Eso es algo fuerte, la brujería. ¿La brujería? Sí, porque hay personas que por la brujería piden la vida. Pero venga acá. Vea. Ya que son, había un coronel. Que usted le podía hacer así con una pistola así, pam, pam, pam. No disparaba. Y no disparaba. Ahí, pam, pam. Y lo cortan un día porque le tiran coates. Y por ahí, porque yo creo que lo alumian. Y murió de viejo ahí. Camilo, se llamaba Camilo. Murió de viejo. Yo no sabía. ¿Dónde fue eso? Ahí, ya que son la loma y burro, como le dicen. Ok. Entonces, ¿de qué murió su esposa? ¿Tiene de años que murió? Usted dice. ¿De qué ya murió? De cáncer. Te batalló mucho, me imagino. Adiós, Cristian. Adiós, Cristian. Cuando yo viajante con ella tenía siete muchachos. Siete hijos. Sí. Siete hijos ella. ¿Usted no tuvo hijos con ella entonces? Uno, un malazo ese que yo le digo. Sí. Uno solo. Uno solo. Ok. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Ese. Ese solo. Ese solo. Usted no tuvo más hijos. Yo tengo una, porque yo no la conozco. Porque eso fue cuando una vez que yo marché en la capital de Recibita, esa muchachita. Y la mamá me la mandó a los cinco días de nacido. Yo no la podía tener. Se la traje a mamá y mamá con su muchachita ahí, pero que no la dejaba venir. Entonces vino la madrina y me dijo, démela, que yo la voy a criar. Digo, está bien. Y el nacimiento que yo le iba a sacar lo rompió y le sacó otro. Se la llevó para Nueva York. Una madrina suya. Eh, sí. La madrina, no la madrina de la muchachita. ¿Qué me va a dar? Ah, con permiso, sí. Entonces, eh, esa madrina suya se llevó esa hija suya para Nueva York. ¿Usted no conoció esa hija nunca? Una sola de vino de Nueva York me mandó. ¿A qué edad? Que tenía 12, 12, 12, 12 años. 12 años. Una muchacha de 12 años. Una muchacha fuerte. Me mandó y me trajo ropa y me trajo unos cuartos. Pero más, nunca, más, nunca yo sabía. Y ella, yo supe que la vieja se vea mujer, que eran gente millonaria. Y ella se había casado. Usted sabe que usted tiene esa mujer ahí. Y se casó para allá, ahí vídela. Que si usted no va, usted no se van a ver. Y no es como ahora, que había teléfonos, no. Y había comunicación. ¿Y cómo qué edad tiene esa hija suya entonces? 48, tiene. Ella está muchacho. Es más vieja que la que tengo ahí. Y esa, yo no la voy a ver más, ni ha sabido si se murió o está viva. Yo sé que se casó con otro millonario para allá, pero no. ¿Usted nada más la vio de 12 años de edad? Sí, más nunca la voy a ver. Ni ha más Susana. ¿Y usted cree que si ella está viendo este video, ella lo puede reconocer a usted? ¿Qué me va a reconocer? Si ella se va a recordar ya de Ciflí conmigo ya. Ni yo de ella tampoco. Usted me entiende como es que le estoy diciendo. Porque si fueran gente, cuando había comunicación, y usted por allá no. Ahora usted se puede ir para una montaña y hasta lo buscan y lo hallan. No, pero a través de video, ella puede hablar con usted. Pero es que ella ni sabe si yo estoy vivo o estoy muerto. ¿Cómo se llamaba su madre o la madre de ella? Accesen un poquito la gorra aquí para que las cámaras lo vean. Gabina, pero esa se murió. ¿De qué esa historia era? De la capital, del mismo pueblo. Una mujer... Puede ser porque el mundo da muchas vueltas. Que ella esté viendo este video y lo pueda reconocer que usted es su padre. ¿Tú sabes el apellido de ella? No, porque... ¿Se recuerda? Ellos le cambian ese nombre. No, no, yo digo el apellido de Gabina. No, no. ¿No se recuerda? No, porque esas eran mujeres de la calle y uno vivía jodiendo. ¿Tú me entiendes? Y yo no me recuerdo ser la capital. Pero que ahora hay teléfonos, hay videos, hay muchísimas cosas. Pero de antes, de antes se muría uno en la capital, que antes venía a saberlo y era a lucha. Fue loca, fue loca, fue loca. Y si usted se topaba con por... Pero fulano se murió. Por ahora no. Usted se muere ahora mismo. Yo me muero aquí ahora. Ahora mismo lo saben en el padre Hernández, lo saben en Puerto Plata, lo saben en la capital. Sí. ¿Eh? Y eso es, que la cosa camina sola ahora. Ya antes no se caminaba así. Era por su pie y por su vista que usted caminaba. Sí. Ahora es por las redes. Exacto, exacto. Los teléfonos. Exacto. Sí. La tecnología está muy moderna. Que sí, moderna. Las cosas están diferentes a los tiempos de antes. Pero muy diferente, muy diferente. Ve ahora. Usted se casa con cualquier mujer por allá. Esta no la ha visto nunca. Y ya Freddy la conoce. O se van enamorando, se van consiguiendo. ¿Eh? ¿Usted me entiende? Antes no era así. ¡Ay! Sí, Freddy que conocía. Y donde había un radio, eran de los millonarios. ¿Los millonarios? Sí, los millonarios. Donde había un radio. Que no todo el mundo tenía un radio, ni un televisor tampoco. ¿Y qué televisor? Sí, eso no se usaba. Eso no se usaba. Vea. Y ya los televisores le pegan a usted solo así. Vea, ahí hay tres dañados. Dos. Y después hay una cosa. Y todos los días se pone esto más claro. Más claro, la esencia va y va. ¿Avanzando? Sí. Va avanzando. Y avanzará. Porque los niños de ahora, estudian nada más eso. Ya no quieren trabajar ahí. Y viniendo de la escuela, se la van a para ver sus guaynes. ¿Eh? También tiene como más. Pues yo veo muchachito. Yo tengo ahí una nietecita. Que está. Que se ponga bravo que se quiera. Así como eso. Y los viejos. Todavía está muchachito una teoría. Y yo digo. ¿Cómo que tú ha aprendido sin salir? Mira, mira. Va, 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 va. ¿Ah, papá? Mira. Vea, a usted un chin, una cosa. Yo soy un burro viejo, yo soy un burro viejo. No puedo trabajar ahí. ¿Eh? Que la jugueta no me lleva a papá. No va con un monte de eso. ¿Eh? Hasta un baile de 20 tareas más. Yo no aprendí nada. Aprendí fue a trabajar ahí. Sí. Y esas cosas. Ya no entendí bien. Yo me iba a ir para atrás. Antes se trabajaba mucho. ¿Eh? Porque yo les voy a decir una cosa. Te vea gente que cuando ven, ahí van a un pueblo. Que le conocieron temblando así. Y así tal. Pues yo no. ¿Eh? Se monte en avión ya eso ni nada. Se monte en Ayola ni nada. ¿Eh? Usted le pasa un fracaso y dice. Ahorita, coño, voy a día. Taipate. Se monte en cualquier aparato. Pero cuando llegó a Naga ya va a coger otro. ¿No entiendes lo que le estoy diciendo? Y cuando llegamos a correr, coge otro. Para que no lo encuentren. Uh-huh. Pero es la gente que estaba trabajando. Sí. Y hay aparato para que usted juega. Pero antes no juega nadie. Nadie juega. Era preso. Sí. Sí. Ahí fue Andes. ¿Qué era una rica? Y si iba ahí. Una parada. Un caballo. Un caballo. Un burro ahí. Cogió por la loma. Pero cuando llegó a Macorí se montó en una guagua. Está ahí guagua. Pero de antes. Mire. Ya antes la va a trabajo. Vea de ahí. El padre Hernández. Cuando los hermanos míos. Me fui yo por la loma. Pues ya. Por los paulinos a pie. Para allá. Para allá. Me fui para los fieles. ¿Usted no sabía la oración de su abuela? Nada. Nada. Usted hubiese sabido su oración. ¿No? Sí. Se pasa. Se pasa bien. Sí. Y no pasa el trabajo. Se lo trabaja para allá. Ve el hermano mío que mató ahí. Ahí. Me lo ponen. El más viejo. Que no me era nada. El padre y madre. Ese tenía una oración. Que le podían tirar con una coqueta así. Pan, pan. Cogiendo. Y ya estaba cumplido ahí. Y lo ponen. Y ya iba para arreglar sus cosas para allá. Y entonces se controla con los enemigos. Se pusieron a pedir lo mató. De arriba. De arriba. Y床. Se tenía una cariño. Y de arriba. 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 Entonces ahí no lo funcionó. Porque ya no estaba cumplido. Tenía que ir luego a renovar. Ah, ¿por eso se renova? Sí. ¿Qué tiempo dura? Bueno, eso. Así como les pongan. Usted me entiende. yo pensé que suena para toda la vida no porque ni la vida entendió a mí la vida sube pato y como usted tiene mucha experiencia de esos años anteriores y esa cosa usted tiene experiencia con lo que son los galipotes si hay alguien ya que son allí vive ahora se casó un hombre que vivía de allá de la lona que está ahí en de rutina el galipote pisa aquí pisa ahí en ese arroyito y ahí tira el otro allá a Ambova y así va allá donde yo me fui a una finca ajena que era ajena que era de Rafael ahí tuve yo un año trabajando en la finca y por ahí pasaba todos los días un galipote un galipote todos los días y digo yo por virgen de Aitragrasa voy a una mujer en Sánchez y me dice ese pájaro que pasa para allá que le hace mucho daño que las gallinas vuelan todas las noches es un galipote que pasa para allá y yo digo ajá y dice sí y digo y cómo se arreglará yo eso dice si muda la casa a donde haga un camino a donde haga una cruz de camino te muda la casa es para ir y si no tiene que hacer la cocina al revés como está esa casita como está esa casita acá está en cruz pero ahí es muy serio ahí ahí por venir ahí no va bruja ahí no viene galipote ahí no viene nada porque eso está ahí pero vea ese es un galipote una cosa seria ese Johnson se mudó de donde estaba también porque un galipote lo pasaba y me dijo una muchacha miña llamada Lucía que todavía está viva y ya vive en Sánchez y me dice mire ese can que usted tiene todos los días con esa gallina que usted se levanta de madrugada y está bravo ahí porque esa gallina no se levante de noche digo yo que no me levante yo era aburrido ni creía en eso porque a usted le pasa la cosa o no hay confianza y una noche me levanto yo la casa era bien una casa de tabla toda de madera toda y me levanto esa gallina y me levanto y cojo el colín y una gallina no se ha movido de palo y cuando yo hago así así que miro el galipote estaba más alto que esa cosa y vea a mí me dio miedo con la abrita la cogí yo y me fui de culo de culo de culo de culo y me dice María que te pasa digo ábreme la puerta y me la abrió y así pude entrar pero de frente a darle la pala o no hacia mi madre así para allá y vea como que la quité yo cambié la cocina y llevé y cogí dos piedras que me las dio una mujer asada y qué misterio había ahí ella me las antiguo y me dijo llévese esas dos piedras y póngala todos los días a la puerta de la casa ahí más nunca más nunca más nunca más nunca más no que yo sentí eso y usted no tenía miedo que no que a mí no me daban miedo pero que yo no tenía miedo porque yo sabía que estaban entre los brujos porque para allá es que no está preparado pero que yo no me había caído eso para acá ni yo usted me entiende llegué a un sitio así fue a un sitio así fue que yo llegué y una mujer me dice un día tú a ti te va a pasar una tu levantante no te levantes y yo después cambié la cocina y no sentí más me llené esas dos piedras tampoco no sentí pero un galipote en una media hora está y aquí a la capital a donde haga algo de río en río de río en río y usted nada más oye que hace en puz cuando pisa allá y pues y puz eso sí lo siento una persona no hay más no puede ver a un galipote una persona no hay más no 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 si es otro otro galipote otro galipote y como se sabe que una persona es un galipote como uno puede saber lo que usted oye y la caminar de los sitios y y como yo te estamos hablando así habla fulano es un galipote fulano es fulano vea ya fue así mi mito fue un hombre llamado una morena más bonita esa morena y ella iba todos los días a mi casa y cogió me dijericai yo me voy y me dijo dame un poquito de vida digo coge de esa y va y le pasa un hombre que está viva ella y va el hombre le pasa una mujer seria que se conocía que no y ella se hacía así y dejó la comida que llevaba para el marido y los muchachos se fue con el hombre pero tampoco el hombre no la miró más cogió alante, alante, alante y ella atrás oiga y para ella para esa gente conseguir esa mujer le dio trabajo ¿eh? porque la cosa existe la cosa existe le pasó ese tramo por ahí por la cabeza así se llevó una mujer con oración? con oración bueno como ya aquí allá donde está ese puente ahí ese motor estaba uno nosotros cuando ella le hizo esa cosa pero él no le dio el frente más nunca cogió de paella, de paella, de paella y cogió el monte y se fue y la mujer lo siguió y la comida quedó ahí en la verde una mata de cataña y que te la comía de fulano y que te la comía de fulano digo la mujer se fue con un hombre por ahí la llevó de chas ¿no? eso se lo llevó fulano? digo yo pero ese hombre sabe eso y se se pasa, se se pasa digo yo pues ya ha pasado como cinco veces por aquí y yo lo he visto y dice ah pero era velando esa mujer y ya se la llevó con un trapo rojo entonces eso es con una oración? con una oración sí, una oración mire y yo eso me quedó hay personas que no lo creen eso que no lo creen, pero eso existe todavía existe eso existe, aquí en Sánchez hay gente de eso ahí en Sánchez ahí hay gente y donde yo estaba enseñando para ahí hay gente también de eso es como cuando usted quiere conseguir buen día, buen día y allá es cuando usted quiere conseguir cualquier mujer o cualquier muchacha usted va para Sánchez y hay gente pero cuesta mucho dinero ya eso que ya la gente de antes fuera por caballar que lo hacían ¿eh? que me entiendes? le enseñaban la oración sí, por caballar lo enseñaban hasta después si usted era amigo de ellos pero ya no, ya esto cuesta dinero sí porque si usted tiene un machete de trabajar, usted no se lo quede a otro no ¿eh? que me entiendes lo que le quiero decir? ah porque si usted me da el machete de trabajar ¿con qué va usted a trabajar? es así es lógica es ah pues así es toda la vida así es la cosa sí y yo no digo que que no hay que no hay tampoco porque porque aquí hay mucha gente que que le que saben política lo brujo y ahora lo que hay que usted ve aquí más peleando es como los políticos que si usted no sabe de política no va para ahí ¿eh? pero el que sabe de política se engancha con cualquier cosita sí vea ese es Ricardo de ahí de Matabonita se engancha con el luchado ¿por qué? porque no sabe de política ni tiene técnica ¿eh? yo me enamoro de esa muchacha y viene otro y se enamora y el que tenga más técnica que la va a conseguir ¿te crees? sí el que tenga más técnica la va a conseguir la técnica ayuda a atraer a la gente porque como la mitad usted consigue la mitad que usted dice ¿y cómo ha conseguido esta mitad? con técnica con técnica ¿eh? y todo es así tenga esa experiencia que todo es así es que no tiene técnica usted vete a las mujeres que ya andan en la calle muchachitas que saben más que esas mujeres viejas sí ¿eh? saben más ¿ah? ¿pero usted me entiende a lo que le estoy hablando? no es mentira lo que yo le estoy hablando porque tienen técnica porque tienen técnica ¿eh? así es todo y hay muchachitos que le dan a usted la pata también usted está grande y ya es un hombre y muchachitos que saben más que usted saben apresar y decir cosas porque eso ¿cómo usted está a la escuela? usted está a la escuela para aprender y los muchachos ya ahora nada más para aprender cosas ¿eh? sí pero ya ya un burro como yo nada más los que ya verán trabajar y andar en los montes y amarrándome caballos corriendo en un caballo ¿eh? ah pero ya los muchachitos ya ahora han pasado más de 50 como yo sí sí la técnica eh muchas gracias por ver este video manténganse en sintonía esto es el príncipe de mi show denle un mensaje final ahí Ricardo a la juventud lo único que yo le digo que a la juventud y a la gente que está joven que tengan esperanza tengan fe y cumplan sus palabras no hablen mentira y otra citación cuando no hay confianza no hay fe cuando no hay confianza no hay fe y usted y usted pase un mal y algún bien muchas gracias que significa que acudire